Nunca hay suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy mañana siempre hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor, ¿y tú qué crees? Que esto es muy normal. Acostumbrado es tanto al amor, que no lo ves, nunca ha estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. Y no verás que lo que te ofrezco es algo incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar, te arredas por las noches entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Nunca hay suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. No ha cambiado nada mi sentir, aunque me haces mal te quiero aquí. Mi corazón estalla de dolor, como evitarse factura en mí. Acostumbrado es tanto al amor, que no lo ves, nunca ha estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. Y no verás que lo que te ofrezco es algo incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar, te arredas por las noches entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar.